Querida Venezuela, soy un peruano. No quiero mentir y tratar de caerte bien. Yo no conocía tu cultura, tu comida o tu forma de vida. Pero ahora, gracias a esos venezolanos luchadores, conozco más sobre ti. Recuerdo la primera vez que probé la arepa, donde sabores de tu país se fusionaban con el peruano y enamoraban a mi paladar. Fue una arepa de lomo saltado. Uf, ni para qué te cuento. Por ello, quería dirigirte unas palabras a ti y sobre todo a todos aquellos venezolanos que han tenido que salir sin querer de su país. Obligados por la necesidad para poder ayudar a su familia y lo principal, a sus hijos. Sé que no ha sido fácil para ti. Incluso algunos de ustedes llegaron caminando desde Venezuela. Y sé que muchos de ustedes han recibido humillaciones, malos tratos y muchas cosas que no se le desea a nadie. Yo jamás en Venezuela había trabajado, porque yo estudiaba y no trabajaba. Y por la necesidad tuve que venir a trabajar acá. Pues, como todo, hay gente muy amable y también me han hecho mucho desprecio. Personas que me gritan que me vaya a mi país, que me vine a aprovechar del Perú, que estoy robándole el trabajo a ellos. Y, o sea, yo solamente le digo que yo no le estoy robando el trabajo a nadie. Porque si yo voy a una empresa y le digo, no le de trabajo a ella, démelo a mí, ahí sí. Pero yo estoy vendiendo agua acá y jamás le estoy robando el trabajo a alguien. Yo no soy ajeno a eso. Si de humillaciones y malos tratos hablamos, los peruanos hemos sufrido muchas veces estas cosas en otros países. Te entiendo y comprendo tu lucha. Perú también ha pasado por tu situación. Cientos de miles partieron. La mayoría jamás volvió. Sé que para estas fechas es donde los sentimientos se encuentran. No dejas de pensar en cómo estarán pasando tu familia en Venezuela. Sé que extrañarás la yaca en la cena navideña. Y lo rico que se comía en esos tiempos de abundancia. Sé que también extrañas la música de las parrandas. Que son una tradición única de Venezuela. Y el sancocho. Esa rica sopa después de la celebración en familia. Donde todo era felicidad. Y ahora estás en una tierra extranjera. Perú o cualquier país de Latinoamérica. Sé que te ha costado acostumbrarte. Pero sé que también poco a poco te has ido enamorando de nuestra comida. De nuestra cultura. Y de nuestra forma de vida. Así como nosotros empezamos poco a poco a comer tu comida. Las arepas. La tizana. Aprendimos a convivir con ustedes. Ahora tenemos vecinos venezolanos. Tenemos amigos venezolanos. Trabajamos con venezolanos. O al menos conocemos a un venezolano. Te cuento que tampoco ha sido fácil para nosotros los peruanos. Recuerda que Perú no ha sido un país receptor de migrantes en toda su historia. Y que en tres años lleguen cientos de miles provoca una reacción. Aún así te quiero dar las gracias por venir y enseñarnos tu cultura. Aunque parezca mentira los peruanos hemos aprendido de ustedes. Por ejemplo a tratar mejor al cliente. Parece mentira o quizás no lo queramos aceptar. Pero cosas así aprendimos de ustedes. Recuerdo los primeros canales de YouTube que veía de ustedes. Alfredo y Bárbara. Samik Rivero. Carlos Caguana. Etcétera. Canales donde veía como iban progresando poco a poco en mi país. Quiero pedirte disculpas también por llamarte veneco. No voy a negar y decir que no lo he hecho. Te pido disculpas también por saludar a todos los venezolanos como hola chamo o hola chama. Y si alguna vez te hicimos sentir mal en mi país te pido disculpas. Yo también te disculpo por las cosas malas que algunos de tus compatriotas han hecho en mi país. Sé que es por necesidad. Pero por favor no caigas en esto. Tenemos mucho ya con nuestros delincuentes. Pero también sé que la mayoría de ustedes son trabajadores y gente honrada. Y todo esto es culpa de algunos. Así que da el ejemplo y pórtate bien. Esto algún día pasará y Venezuela regresará a ser el país próspero y rico como lo fue en algunos años. E iré a visitarlo. Conoceré Caracas, Maracaibo, Valencia, Bartisimeto, Ciudad Guayana, las playas del Caribe, el Salto del Ángel, la selva amazónica venezolana, San Cristóbal, etc. Ustedes tienen un gran país. Así que frente en alto amigo venezolano. Nunca bajes la cabeza. Siéntete orgulloso de la lucha que haces. De pertenecer alguna vez a la poderosa Venezuela. Rica en petróleo. Que era envidia de muchos. Siéntete orgulloso por distribuir tu cultura por todo el mundo. De paso, cuando te establezcas y si tienes la oportunidad, visita nuestro país. Te cuento que estás en uno de los países con más cultura de América. Aquí puedes encontrar muchas formas de vida, costumbres y atractivos turísticos. Tenemos al sur el lago navegable más alto del mundo. El lago Titicaca. Navega en él y visita las Islas de los Urus. Si tienes la oportunidad, visita el Machu Picchu. Es una de las 7 maravillas del mundo. También tenemos una infinidad de playas para que olvides un poco los problemas y el estrés. Como Máncora, Punta Sal, Pimentel, Colán, Camaná. Te cuento que en Trujillo existe una ciudad completamente de adobe. Díaz de 600 años. Llamada la ciudad de Changchang. También te invito a la selva. Iquitos, Tarapoto, Yurimahuas, Pucalpa, Puerto Maldonado. Ciudades llenas de vegetación y vida. Disfrútalas, te encantarán. Ah, me olvidaba. Si estás por Iquitos, navega por el río Amazonas, que también es una de las maravillas del mundo. Si estás por Ica, no pierdas la oportunidad de visitar la laguna de la Huacachina y mirar el atardecer. Al norte hay una ciudad llamada Cajamarca. Es una de las ciudades más lindas del Perú, con mucha historia y cultura. Al sur está Arequipa, el León del Sur, una ciudad imponente de construcciones de sillar. Así que aprovecha tu estadía en Perú, un país mágico con miles de cosas por conocer. Y en general, cualquier país donde te encuentres. Sin más, quiero despedirme y desearte lo mejor. Recuerda portarte bien y luchar cada día por tu familia. Que todo esto terminará pronto. Un abrazo y feliz Navidad y fiestas de Año Nuevo. Atentamente, Giovanni Chumacero de Peruvian Life. Hasta luego Latinoamérica.